Música Conducion Agil, Informativo, Familiar y Positivo Inicia ahora, Entre Cres en Familia Estamos contentos, estamos felices Hoy es martes 22, martes 22 de diciembre del año 2015 Y que bueno que nosotros, yo estoy así como porrista y con un sombrero de bufón No es más que para alegrar a nuestros pequeñitos Los más lindos de la casa, los más cariñosos, los más alegres, sencillos Los que tienen la verdadera autenticidad Feliz Navidad para esos pequeñitos Y como siempre, entre Jerez ya en sus 5 años realizándose como programa Realiza esta entrega de juguetes Divertidísimo programa para todos los pequeñitos de la casa Así que atentos 809-578-6626 Porque quiero llamaditas de padres y niños Para que disfruten estos obsequios que nos envían Nuestros patrocinadores y algunas personalidades y políticos Pues que dijeron que sí y nos mandaron hasta bicicleta Hola Alex Hola, lo mejor sería recibir una llamada de una vez De una vez Claro Gracias a todos los pequeñitos que siguen entre Jerez Y vamos a recibir la primera llamada Hola Sí Aló Aló Tu nombre mi amor Tu nombre Ronald Hola Hola Ronald Ah, pero Ronald Jerez Ese de la familia No, Ronald Jerez Hola ¿Ronald qué? Ronald Jerez Jerez Fabián Bien Jerez Fabián Ronald Jerez Fabián Son dos, porque son gemelos Muy bien Y tú sabes si son ellos Jerez Fabián Claro Jerez Fabián 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 Pues aquí tienes dos juguetes Esta es la primera llamada Un abrazo grande Denle para acá para que busquen su juguete ¿Cuál son los de ellos? No, dos juguetes para varones Aquí se lo vamos a guardar Para Ronald y Ronnie Un besito para ellos En breve estaremos recibiendo más llamadas Y vamos a agradecer A quienes han hecho posible Que estemos aquí nosotros regalando juguetes Gracias a Moreno Bueno Moreno Bueno Porque trasciende y tú lo conoces Actualmente encargado de la Junta Distrital de Las Lagunas También agradecimientos a Noé Camacho Gracias a Noé por enviarnos estos juguetes Y esa bicicleta que están viendo ahí Para un pequeñito de cuatro años Es gracias a Noé Camacho También agradecimientos a Casa Michelle Que en juguetes lo tiene todo Y es que todos los juguetes de este año completito Y en diciembre los consigues en Casa Michelle Así que gracias Gracias a Titanio Fashion Que me viste todos los días La mercancía de esta Navidad La ropa de esta Navidad Está en Titanio Fashion Esa pinta que siempre has querido Ese flow que te caracteriza Búscalo que está en Titanio Tenemos dos tiendas No hay excusa porque tenemos horario corrido Desde las ocho de la mañana Hasta las siete de la noche De lunes a domingo estamos trabajando Ya lo sabes Titanio Fashion Ramón Cáceres 30 Y estamos también en la Inver Con Presidente Vázquez Frente al supermercado Aquí en Moca Titanio Fashion Síguenos en Instagram Y en Facebook La Casa Dominicana Es la casa del pueblo Con todos los electrodomésticos Que usted necesita Siempre Y en Navidad Si quiere renovar sus espacios Y cambiar de estufa De nevera Hágalo en la Casa Dominicana Tenemos facilidades Estamos en la calle Independencia Número 298095776930 La Casa Dominicana Seguimos con más Entre Jerez En breve continuamos Recibiendo llamadas Para que los niños Se lleven sus juguetes En esta Navidad Gracias a todos nuestros patrocinadores Gracias a Nueve Camacho Gracias a Casa Michelle Gracias a Moreno Bueno Seguimos Entre Jerez En familia Entre Jerez En familia Montao Con Hiper Moca Montao Con Hiper Moca Haz tu compra y gana En Hiper Moca Son dos carros Renault Logan Cero millas Dos motores Concours Nubecitos Y muchos premios más Con motivo Nuestro 12 aniversario Montao Con Hiper Moca Por cada 500 pesos Recibes un boleto Y con la tarjeta Hiper Puntos El pan y la galleta bocana Te llevas boletos adicionales Participa y gana Uno de estos premios Que rifaremos próximamente Montao Con Hiper Moca Ya nos montamos En la economía Y con mis boletos Me montaré En un carro nuevo Montao Con Hiper Moca Más y mejor servicio Hiper Moca Aquí El dinero rinde La Navidad Es el mejor tiempo Para manifestar el amor Por los demás En Coral Travel Trabajamos con empeño Para darle a todos Un servicio personalizado De primera calidad Superar las expectativas De cada uno De nuestros clientes Es el objetivo primordial De la familia Coral Travel Sabemos lo importante Que es tu descanso Tu satisfacción Es la nuestra Por eso Nuestro equipo Trabaja Para traer lo mejor En este año 2016 Gracias por confiarnos Tus vacaciones Feliz Navidad Y prosperidad Para todos Coral Travel Un arrecife De opciones Para divertirte Navidad Época del año Que muestra Lo mejor de nosotros Amor Paz Y solidaridad Quiero que la alegría Sea dueña De tu sonrisa Y el deseo De servir El motor Que impulse Tu voluntad Unidos Como una gran familia Celebremos La llegada Del niño Jesús A nuestros corazones Pido a Dios Que derrame salud Bienestar Y prosperidad Para ti y los tuyos En Navidad Diciente Feliz Navidad Y un nuevo año De grandes realizaciones Carlos Alberto Diputado PLD Arranca el año en buena Con el 16 premiado De COP ADP Premios en efectivo Para todos los socios 8 premios De 5 mil 4 premios De 10 mil 3 premios De 25 mil 2 premios De 50 mil Y un premio De 100 mil pesos Además Premios instantáneos Diarios En efectivo Que pueden ser tuyos Arranca el año Con cuartos Por cada 500 pesos Que deposites en ahorros Generas un boleto electrónico Y en las aportaciones Dos boletos Pero eso no es todo Si mantienes tu préstamo al día Generas boletos adicionales Y así de fácil Ganas El 16 premiado De COP ADP Te pone en buena Todas las sucursales Participan Además de contar Con el respaldo De la mayoría De la militancia Polereísta Y el gran apoyo Recibido De los diferentes Sectores Independientes Y organizados Que integra la provincia Decidimos Posponer Nuestras aspiraciones A la senaduría Con la provincia Entiéndase bien Decidimos Posponer Nuestras aspiraciones A la senaduría En este tiempo En el que recordamos Y celebramos El nacimiento Del Hijo de Dios Se hace propicio Para fundirnos En un abrazo De hermano Quiero contagiarte De mi voluntad Y entusiasmo Para que con determinación Hagamos realidad Nuestros sueños Y anhelos Esta Navidad Es la antesala De las grandes cosas Que juntos Desde el Ayuntamiento Vamos a lograr Felices fiestas Y un nuevo año Lleno de paz Para todos Dilo Neo Valles Próximo síndico De Moca PLD Con la presencia De clientes Y relacionados Fue inaugurada La botellería Una tienda De bebidas Con un concepto Moderno Adaptado A los tiempos De hoy La botellería Ofrece desde ya El servicio De venta De bebidas Al por mayor Y detalle Además Picaderas frías Empacadas Al vacío La botellería Es desde hoy Tu aliada En las actividades Imagínate una bebida Y nosotros La tenemos La botellería Tienda de bebidas Prosperidad Amor y paz Le deseo a la familia En Navidad Prosperidad Amor y paz Un nuevo año De alegría Y mucho más Celebramos juntos El tiempo de amor Cántalo conmigo Siente la emoción En Navidad Nos gusta festejar En familia Y entre amigos Te invito a compartir Tus sentimientos Con amor Y sinceridad En esta época Más que nunca Juntos Por Espaillat ¡Felicidades! En Manuel Bautista Diputado Juntos Por Espaillat PRM Tienes problemas Económicos Entonces Ven Ven a Inversiones Nueva Esperanza Inesa Donde las facilidades Son facilidades Préstamos personales Comerciales Hipotecarios Financiamiento De vehículos Y certificados Financieros Inversiones Nueva Esperanza Inesa Llenando gota a gota Tu futuro De esperanza Plaza Green Gallery Módulo 210 Y 211 Carretera Ramón Cáceres Teléfono 809-577-6185 Boca Las luces Anuncian cambios En nuestra ciudad En Navidad Que cada abrazo Sea dado con amor Que la sonrisa Sea parte De cada uno De nosotros Que la paz Y el amor Reinen En nuestros hogares En esta Navidad Que cada mocano Reciba un abrazo De amor Quiero desearles Unas felices fiestas Y un nuevo año Lleno de realizaciones Y de grandes obras Felicidades Ayuntamiento Municipal De Moca Cumpliendo contigo La esperanza Es algo que nos mueve Alcanzar las cosas Un juguete Para un niño Es la mayor ilusión Hacerlo felices Se hace fácil Casa Michel Córdoba Esquina Sabana Larga Y también En la calle Presidente Vázquez Esquina Rosario Moca Casa Michel El ministro de educación Licenciado Carlos Amarante Barret Declaró que a partir De enero del próximo año Se implementarán cambios En la formación Del docente En las universidades Tumericanas Con la eliminación De la jornada sabatina Indicó que los programas De becas De la institución Tomarán en cuenta La jornada de estudios Completa En la semana El presidente Danilo Medina Inauguró el miércoles El liceo Minerva Mirabal En el sector Brisa del Este Y una estancia infantil En los Mameyes Provincia Santo Domingo Obras construidas Con una inversión De 114 millones 117 mil 992 pesos Con 13 centavos El ministro de educación Informó que para el próximo Año escolar Y con el nuevo currículo Se impartirá De manera obligatoria Clases de ética ciudadana Y de educación sexual Afectiva En módulos específicos Y horarios establecidos También El ministerio de educación Y la conferencia Del episcopado dominicano Firmaron El convenio Mediante el cual Los centros educativos Gestionados por la iglesia católica Pasarán a funcionar Igual Que las escuelas públicas En los aspectos Administrativos Y pedagógicos Y donde unos 130 mil niños Niñas Adolescentes Jóvenes Y adultos Provenientes principalmente De sectores vulnerables Del país Recibirán docencia En forma gratuita Aprovechate De las grandes ofertas Que solo encontrarás En la Casa Dominicana Sucursal de Moca Llévatelo sin inicial Muebles y electrodomésticos Hasta 6 meses Sin intereses Liquidación de mercancías Hasta agotar existencia Por cambio de temporada Calle Independencia Calle Independencia Número 29 En Moca Teléfono 809-577-6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo Bomberos de Moca Servicio Prevención Y respuesta inmediata Para salvar vidas Y propiedades Número de emergencia 809-578-2107-2107 Entre Jerez En familia 86626 Llama ahora Navidad entre Jerez Los niños se pueden llevar Un juguete De inmediato La metodología Es la siguiente Yo digo Voy a dar este Llame ahora Y eso Usted se lleva Le ponemos el nombre Y viene a buscarlo Antes de las 7 Antes de las 8 De la noche Antes de las 8 De la noche Tiene que venir A buscar su juguete Hola Nombre Emanuel Almonte Emanuel Almonte Emanuel Emanuel Almonte Aquí está tu avioncito Emanuel Dale para acá Emanuel El juguete es para ti Eres tú que estás llamando Dale para acá Para que vengas a buscar El juguete Una llamada Un juguete Vamos a agradecer A nuestra gente De Coral Travel Una gran familia Una empresa Que ha confiado En Entre Jerez Y Jerez Grupo Creativo Para anunciarse aquí Es la nuestra Por eso nuestro equipo Trabaja para traer lo mejor En este año 2016 Gracias por confiarnos Tus vacaciones Feliz Navidad Y prosperidad Para todos Gracias Oscar Hernández Y todo el personal De Coral Travel Un arrecife de opciones Para divertirte Ya lo sabe Una llamada Un juguete Así es que lo vamos a hacer En el día de hoy Y antes de las 8 De la noche Tiene que pasar A buscar su juguete Si se llama La chiquita que se ganó Un juguete 809-578-6626 Vamos a recibir La próxima llamada Gracias a Lavandería Williams La Lavandería de las Estrellas ¿Por qué de las Estrellas? Porque dejan tu ropa Reluciente El planchado Es delicado Pero muy efectivo Y sobre todo El servicio a domicilio Más eficiente Doctor Guerrero Con Tunti Cáceres Está Lavandería Williams Y gracias también A nuestra gente De Narali Farmacia Y es que allí Usted encuentra Los medicamentos auténticos Ahora en Estancia Nueva Tenemos servicio de auto Donde cómodamente Tú haces tus compras Narali Farmacia Medicamentos auténticos Y con servicio a domicilio Estamos en el 809-578-5000 Sucursal En Plaza Los Olivos Y también frente al hospital Hay una Narali Farmacia Muy cerquita de ti Narali Farmacia Especialistas En tu salud En breve Gracias a Noe Camacho Estaremos regalando Esa bicicleta La misma metodología Una llamada Y de inmediato Hablamos con el niño Preferiblemente de 4 años Y de inmediato Se lleva la bicicleta En breve Estaremos regalando Esa bicicleta Si es un varón Le voy a dar este Jeep Ahora mismo 809-578-6626 Tu nombre Ledwin Ovalles Ledwin Ovalles Este Jeep es tuyo Ledwin Y esta muñeca Se la voy a regalar A nuestra próxima llamada Si es una hembra Hola Buenas noches Hola Buenas ¿Cuál es su nombre? Es que mi nieta No puede hablar Tiene dos años y medio Tiene dos años Pues tiene un juguete ¿Eh? Lauri Almonte ¿Cómo se llama? Lauri Almonte Lauri tienes un juguete Gracias a Moreno Bueno Porque trasciende Y tú lo conoces Gracias Gracias Lauri 809-578-6626 Vamos a recibir La próxima llamada ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre ¿Cómo te llamas? Nasla Morel Repítelo en tu nombre Por favor Nasla Morel Nasla Morel Mira ese juguete Es tuyo Dale para acá Dale para acá Besos grandes Para nuestros pequeñitos 809-578-6626 Y decirles A nuestros televidentes Que yo he visto hermoso Gracias a Tienda Crusty Una vueltecita Una vueltecita Esta falda está hermosa Y está disponible Para ti Los accesorios hermosos También en Tienda Crusty Ahora remodelada Más amplia Cómoda ¿Dónde están las imágenes De Crusty? Para que nuestros televidentes Puedan ver Lo hermosa que está Esta tienda Tenemos especiales De Navidad Que no encuentres Que ponerte Ahora para el 24 25 Para el 31 Pues en Tienda Crusty Está toda la ropa Para ti Estamos en Estancia Nueva En el módulo 22 Nos puedes llamar Al 809-823-3135 Desde carteras Accesorios Zapatos Todo al mejor precio Y de excelentes marcas Está en Crusty ¿Y quién es que le gusta El deporte? 809-578-6626 ¿Cuál es tu nombre? David Colón Repítelo por favor David Colón David Colón Esta pelota Es tuya Gracias a Casa Michelle Ahí va Párale en tu casa Ahí va Ahí está David Eso es para ti Tenemos más llamadas A nombre de Noé Camacho Que nos envía También juguetes Aquí para todo el equipo Entre requeres Casa Michelle Que tiene todos los juguetes Recibimos La siguiente llamada Hola Hola ¿Quién está ahí? Christopher Repítelo mi amor Christopher 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 Mira lo que tengo Para ti Christopher Ven para Moca Visión Y te acabas de ganar Este juguete Más llamadas Otra llamada 809-578-66 Hola, sí, buena Tu nombre Glenn Valerio ¿Cómo te llamas? Glenn Valerio Glenn Valerio Elige uno, Rosy Elige uno Mira la muñeca Aquí, mira la aquí Ah, pues mira Una Barbie para ti Con perrito Y se parece a mí Qué hermosa No se parece a mí Ok Seguimos Glenn Valerio Gracias a Ronnie Que está colaborando Con nosotros aquí Para anotar Los nombres Debe venir el niño A buscar A retirar su juguete Preferiblemente Antes de las 8 de la noche Así que dele para acá Dele para acá Para entregarlo aquí mismo En vivo Y si podemos tomar Las fotos con los pequeñitos Mucho mejor Hola, buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Qué cochita Es mi hija también ¿Cómo es que te llamas? Daniel Morel Es apellido Daniel Morel Daniel Morel Dígame Papá, coge el teléfono Papá Porque no estoy entendiendo Daniel Morel Daniel, pues tienes un juguete aquí Gracias a nuestra gente De casa, Michelle Yo sé que Daniel Morel Se va a gozar Ese juguete como nunca Ese paso de edad Yo sé Debe tener ahí Debe tener ahí Cuatro o cinco años Eso sí Que con eso Se puede ir Daniel para el monte A montear Porque es como si fuera Un camión de montear Ahí está Daniel Morel Gracias a Noé Camacho Diputado 2016-2020 La próxima llamada ¡Hola! Aquí tenemos una agencia De vehículos racing Full, full ¡Hola! 809-578-6626 Nuestros pequeñitos Algunos son felices Sabemos que no podemos Darle regalos a todos Pero una gran mayoría Sonríen Porque esa es la idea Con nosotros Entre Jerez Como programa De llevar alegría Nuestros pequeñitos Hola ¿Quién está en la línea? 809-578-6626 Gracias a nuestra gente Del Salón Rafaelina Mi maquillaje Como siempre El arreglo de mi cabello Lo confío en el Salón Rafaelina Porque somos expertos En belleza Es que para este mes De diciembre Tenemos todos los especiales Para ti Para que luzcas Regia o Regio En tus actividades Estamos en la Plaza Sunrise Segundo nivel 809-578-7075 Recibimos El siguiente contacto Hola ¿Cuál es su nombre? ¡Nombre! Sí La llamada No le tumbamos la llamada No ¡Halo! Hola ¿Nombre? Luis Ángel Herrera Luis Ángel Mira Esta agencia Completa De vehículos racing Es tuya Ya lo sabe Luis Ángel Herrera Que bueno Que hacemos feliz A un niño En el día de hoy Gracias a Casa Michelle Los juguetes Están a muy buen precio En Casa Michelle Ya lo sabe Estamos en la Córdoba Y tenemos otra tienda También en la Rosario Así que ya lo sabe Los juguetes De esta Navidad En Casa Michelle Doy fe y testimonio Porque estuve hoy Yo por allá Eligiendo cada juguete Y con mil pesitos Usted se lleva Muchos, muchos juguetes De Casa Michelle Esta pelota de básquet Está disponible Llamadita Hola Hola Se jugara un poco Ay, ahí me quede Hola 809-578-6626 Buenas noches Gracias a Hollywood El Center El cuidado de mis uñas Brillo Que se está llevando Ahora en estas festividades Yo tengo mis uñas Que brillan Gracias a las chicas Expertas de Hollywood El Center Estamos en la calle Rosario 809-416-0612 Contacto Hola Buenas noches Hello Ay, hello Su nombre Hola Qué niño Qué niño que habla duro Wow Hey, hola Hola Raymond ¿Cómo están? Hola Raymond ¿Todo bien? Bien, viendo a ustedes Compasiendo a muchos niños Aquí en Moca Dios les siga bendiciendo A ustedes Les da mucha bendición Amén Que este próximo año Les traiga mucha prosperidad Amén Gracias Gracias Raymond Un abrazo grandote Gracias a Raymond Es cantante nuestro Mocano Y también labora En un restaurante Distinguido de aquí La Azotea Gracias Raymond Por esas Esas palabras navideñas Ya nuestros niños Están llegando a los estudios Tú vienes para acá Ven acá Ven acá Ven acá Corriendo Vamos a recibir este contacto Mientras recibimos Nuestros pequeñitos Buenas noches Hola Bueno Vamos a hablar contigo ¿Cuál es tu nombre? Imanol Imanol Pues mira Ronnie Que ha hecho el papel de Santa Te va a entregar Lo que te ganaste Besito Imanol Y Dauri Almonte Y Dauri Almonte También está Muy bien Vamos a hacer entrega A Imanol Su juguete Y el de Dauri Almonte También Ahí está el Santa Claus Más feo del mundo Pero ahí está Saludos para mi casa Saludos para mami Y toda mi familia Ahí está Imanol Ahí está Imanol Un avión El de Dauri Sánchez Lo vamos a entregar ahora Bye bye Imanol Que te vaya muy bien Adiós Imanol Adiós Buenas noches Otra llamada Gracias gracias mi amigo Pero venga dígalo aquí Venga amigos Amigo Venga venga Dígalo aquí Venga Vamos a ver Rosario Rosario 207 Un saludo a mi esposa Que nos están viendo Ahora mismo A la mamá de mi esposa A mi cuñada A todos allá Y a mis hijos también Que están todos Muy bien Nosotros contentos Igualmente Gracias a ustedes Felicidades para todos La llamada ¿Cuál es tu nombre? Nombre, nombre, nombre Tu nombre ¿Nombre? ¿Se fue? 809-519- Mariel Lizardo Mariel Lizardo Mariel Lizardo Elige uno ahí Elige uno Un juego de cocina Déjame ver Vamos a entregarle Este juego de cocina Gracias a Moreno Bueno Moreno Bueno Quien es el director De la Junta Distrital De Las Lagunas La próxima llamada ¿Cuál es tu nombre? Hello Hola Hola Sí, buena ¿Nombre? Mi hermano Le hablamos de la Isleta Moca Ay, qué bien Queremos A ver si usted Nos pasa el programa Que estuvo por aquí Ayer tarde A ver si estamos En sintonía con usted En estos momentos Hoy Hoy Estamos en Navidad Vamos a tener un reportaje Muy especial A las 10 de la noche En TNE Canal 58 Gracias a la gente De La Isleta Que nos recibieron ayer El Módulo Q Saludos para todos los muchachos Por ahí Que se encuentran En sintonía Salomón Anthony Humberto Todos los muchachos Por ahí Estamos aquí en sintonía Daniel Jerez Estamos siempre Estamos en contacto Con este programa De usted Gracias Gracias Hoy A las 10 de la noche En el Canal 58 Estaremos pasando Un reportaje especial De lo bien Que la pasamos ayer En el CCR De La Isleta Están celebrando la Navidad Decoraron cada uno Sus módulos Porque ellos Estos internos Del CCR De La Isleta También tienen derecho A celebrar su Navidad Vamos a dejar la llamada Ahí que no nos cuelgue Y vamos a hablar con Ronald Ahí está Ronald Besa mano a tía Dios te bendiga Mira vas a elegir Un juguete ahora Y por allá tenemos a Christopher de Jesús Christopher de Jesús Y Ronnie Hola Hola Tío ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la familia? Bien ¿Todo bien? Un beso ahí a tu abuela Besitos Un saludo para Mauri Y su madre ¿Verdad? Y su madre que está en sintonía Aquí en Tres Jerez En Tres Jerez En familia Montau Con Hiper Moca Montau Con Hiper Moca Haz tu compra y gana En Hiper Moca Son dos carros Renault Logan Cero millas Dos motores Dos motores con Curnubecitos Y muchos premios más Con motivo a nuestro 12 aniversario Montau Con Hiper Moca Por cada 500 pesos Recibes un boleto Y con la tarjeta Hiper Puntos El pan y la galleta Bocana Te llevas boletos adicionales Participa y gana Uno de estos premios Que rifaremos próximamente Montau Con Hiper Moca Ya nos montamos en la economía Y con mis boletos Me montaré en un carro nuevo Montau Con Hiper Moca Más y mejor servicio Más y mejor servicio Hiper Moca Aquí el dinero rinde La navidad es el mejor tiempo para manifestar el amor por los demás En Coral Travel trabajamos con empeño para darle a todos un servicio personalizado De primera calidad Superar las expectativas de cada uno de nuestros clientes Es el objetivo primordial de la familia Coral Travel Sabemos lo importante que es tu descanso Tu satisfacción es la nuestra Por eso nuestro equipo trabaja para traer lo mejor en este año 2016 Gracias por confiarnos tus vacaciones Feliz Navidad y prosperidad para todos Coral Travel Un arrecife de opciones para divertirte Arranca el año en buena con el 16 premiado de COP ADP Premios en efectivo para todos los socios 8 premios de 5 mil 4 premios de 10 mil 3 premios de 25 mil 2 premios de 50 mil Y un premio de 100 mil pesos Además premios instantáneos diarios En efectivo Que pueden ser tuyos Arranca el año con cuartos Por cada 500 pesos que deposites en ahorros Generas un boleto electrónico Y en las aportaciones dos boletos Pero eso no es todo Si mantienes tu préstamo al día Generas boletos adicionales Y así de fácil ganas El 16 premiado de COP ADP Te pone en buena Todas las sucursales participan Con la presencia de clientes y relacionados Fue inaugurada la botellería Una tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy La botellería ofrece desde ya El servicio de venta de bebidas al por mayor y detalle Además picaderas frías empacadas al vacío La botellería es desde hoy Tu aliada en las actividades Imagínate una bebida Y nosotros la tenemos La botellería Tienda de bebidas Ashley Comercial crece Y ahora está también en Juan López Con las facilidades y los buenos precios que tú ya conoces La tienda de electrodomésticos de más calidad En la carretera Moca Villatrina Juan López Abajo Antiguo Almacén Rafael Tejada Belleza y confort para tu hogar Con las más cómodas cuotas para pagar Ashley Comercial Ahora también en Juan López Distribuidor autorizado de los colchones Superpilotop de La Nacional Con 10 años de garantía Grandes cambios en el país Muchos cambios en la vida de las personas Con más empleos, crédito y confianza Nuestra economía es hoy una de las que más crece del mundo Y nuestra gente ha crecido con ella El gobierno realiza grandes obras de infraestructura Pero también el gran sueño de tener vivienda propia Refuerza la seguridad ciudadana con la tecnología más compleja y avanzada Y protege a las personas con la simplicidad de una llamada Con coraje y determinación aumenta el número de escuelas, hospitales y farmacias del pueblo Y con sensibilidad y justicia social El gobierno amplía los beneficios y la esperanza de nuestro pueblo Trabajar junto a la gente Saber cuidar del presente Y construir el futuro Con grandes cambios en el país Y muchos cambios en la vida de las personas Gobierno de la República Dominicana Seguimos haciendo felices a nuestros chiquitos Gracias a Casa Michelle con todos los juguetes Para el año entero y en Navidad Gracias a Noé Camacho Y también a Moreno Bueno, un hombre bueno de verdad No es porque tenga su apellido bueno Pero conocemos su trayectoria Y de verdad que le agradecemos Por enviarnos estos hermosos juguetes a todos Hola ¿Tu nombre? Mariel Mariel, ¿y qué te sacaste? No, de cocina Pues enséñalo en la cámara ¿Andas con tu mami? ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Feliz, verdad? ¿En qué curso estás? Segundo ¡Qué bueno! ¿Y tú? Franchel y Valeria ¿Y qué te sacaste tú? Una muñeca Enséñalo, mira ¿Y a quién quieres me saludar en la casa? A mi mamá ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Cómo se llama tu mami? Tesalia Dale un beso, ve ¡Qué linda! Hola, bebo, ¿qué es lo que? Él va a ser presentado Bueno, aquí está entregando a Luis Ángel Le estamos haciendo entrega de este juguete Él no quiere, está asustado, ve ¿Cuánto año que tiene? ¡Un año! Ay, cuando yo me vea con un minito No lo trae, no lo trae ¡Ay! ¡Seguimos! ¡Entre Jerez! ¡Ey! La Cooperativa de Creadores del Cibao realizó su Magna Asamblea Número 52 la cual fue dedicada a los cooperativistas de corazón En la misma fueron reconocidos socios por su fidelidad y fiel patrocinio a Copsibao De igual manera, varias instituciones de la provincia recibieron por parte de Copsibao aportes económicos para el desarrollo de sus actividades El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, fue reconocido por sus aportes al sector agropecuario El Comité de Damas Cooperativistas reconoció a Heriberto Grullón como presidente histórico de la institución La actividad culminó con la participación artística del Mayimbe, Fernando Villalona En Copsibao, somos cooperativistas de corazón Navidad Época del año que muestra lo mejor de nosotros Amor, paz y solidaridad Quiero que la alegría sea dueña de tu sonrisa Y el deseo de servir el motor que impulse tu voluntad Unidos como una gran familia Celebremos la llegada del niño Jesús a nuestros corazones Pido a Dios que derrame salud, bienestar y prosperidad Para ti y los tuyos, en Navidad y siempre Feliz Navidad y un nuevo año de grandes realizaciones Carlos Alberto, diputado, PLD Una vez más, llega la Navidad Y nuestros corazones palpitan con el sentimiento fraterno Y una mágica alegría despierta nuestro interior Con todo nuestro cariño le deseamos que la magia de la Navidad los ilumine Y que se cumplan todos nuestros sueños El más bello adorno de la Navidad es una sonrisa El mayor regalo es el amor y la esperanza de un mañana mejor Compartimos con ustedes nuestros mejores deseos navideños de amor, paz y amistad En estas fechas tan memorables deseamos a todos nuestros amigos y familiares lo mejor en estas fiestas navideñas Y un venturoso año repleto de prosperidad y felicidad ¿Tienes problemas económicos? Entonces, ven Ven a Inversiones Nueva Esperanza y Nesa Donde las facilidades son facilidades Préstamos personales, comerciales, hipotecarios Financiamiento de vehículos y certificados financieros Inversiones Nueva Esperanza y Nesa Llenando gota a gota tu futuro de esperanza Plaza Green Gallery Módulo 210 y 211 Carretera Ramón Cáceres Telefono 809-577-6185 Boca En este tiempo en el que recordamos y celebramos el nacimiento del Hijo de Dios Se hace propicio para fundirnos en un abrazo del mundo Quiero contagiarte de mi voluntad y entusiasmo Para que con determinación hagamos realidad nuestros sueños y anhelos Esta Navidad es la antesala de las grandes cosas que juntos desde el Ayuntamiento vamos a lograr Felices fiestas y un nuevo año lleno de paz para todos Diloneo Valles Próximo síndico de Moca PLD Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana Sucursal de Moca Llévatelo sin inicial Muebles y electrodomésticos hasta 6 meses sin intereses Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada Calle Independencia número 29 en Moca Teléfono 809-577-6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo Entre Jerez en familia Entre Jerez en familia Nuestras redes sociales usted puede conectarse a través de Entre Jerez En nuestro Facebook personal, Instagram, Twitter Hay fotografías de los pequeñitos que están siendo felices hoy Gracias a Noe Camacho, Moreno, Bueno y Casa Michelle Quiero regalar este juego de cocina al nombre de Casa Michelle No, de Noe Nombre de Noe ¿Cuál es tu nombre? Jordali Jordali Varón ¿Cuánto años tú tienes? 10 Un bate y un set de carros para ti Dale Varón Jordali Dale para acá Jordali el apellido Núñez Ven para acá Míralo ahí, eso es tuyo Un bate Un bate Con su pelota Y un set de carritos Y yo quiero regalar este set A nombre de Noe Camacho A mí me encantaba la tarde es de té Hola Hello ¿Cuál es tu nombre? Hello ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Se oye como un eco Anota el nombre Ella no está escuchando Es una hembrita Hello 809 A ver si le gustaba la tarde de té Cuando éramos chiquitos De te voy a molestar Te voy a neciar Yo no Alice Yo te molestaba Hola Buenas noches El que solo se ríe ¿Cómo era el...? El que solo se ríe de su picardía Se acuerda Buenas noches Nombre Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Isabel O'Valle Isabel, ¿de dónde? De La Valle a la Milagrosa ¿Tiene varón, hembra? Varón Varón, pues Ah, no, este ya yo lo digo Este ya tú lo regalaste Vamos a regalarle Mira Vamos a regalarle un bate y una pelota Y vamos a regalarle un carro de estos Venga a buscarlo Su nombre ¿Cuál repita de nuevo? Tú lo anotaste, Ronnie Muy bien Excelente Aquí estamos Raineris Besitos para tu hijo Vamos a darla Vamos a darla 809-578-6626 Vamos a ver quién es el ganador Y este carrito también para Raineris Esa señora llamó Vamos a ver Vamos a ver Quien se gana la bicicleta A nombre de Noé Camacho Noé Camacho Que quiere lo mejor Para su país Y su pueblo de Moca Gracias también a Moreno Bueno Acá está Michelle Alex, dime No, Ale No No Mira Esa bicicleta la vamos a regalar Gracias a Noé Camacho Vamos a ver si hay un contacto por ahí Pues para que se gane Esta hermosa bicicleta Gracias A Noé Mira Eso es para un niño De cuatro años Más o menos Un niño de cuatro años Tenemos la llamada Buenas noches A ver si está la llamada por ahí Buenas noches Hola Buenas noches Hola ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros? Saúl ¿Quién es la llamada por ahí? ¿Quién es la llamada por ahí? Saúl ¡Ay qué lindo! Saúl Saúl Pues te ganaste esta bicicleta ¿Cuántos años tiene Saúl? A ver si el papá puede hablar Hola mamá ¿De cuántos años? Cuatro años ¡Cuatro! ¡Ay qué lindo! Saúl ¿El apellido? El apellido Saúl Pues ven corriendo con papi y mami A buscar esta bicicleta Gracias a Noé Camacho Y a todos los patrocinadores Hay algunos juguetes que se nos quedan Pero los podemos regalar en el día de mañana Hay llamadas Buenas noches Se sacó Saúl Núñez la bicicleta Si es varón tiene una pelota y un carrito ¿Cuál es tu nombre? Sí, sí, está en línea, está en línea Diga su nombre Hola ¿Tu nombre? Melina Melina qué? Melina Ven Dígame el apellido ¿Cómo que el apellido tuyo? Se nos acaba el tiempo Melina Melina Camilo Valle Aquí está este juguete para ti Gracias a Noé Camacho Gracias Gracias a Titanio Fashion Que me viste como a mí me gusta Y lo puede hacer contigo Nos está llegando mercancía nueva Camisas con estampado Que están de última en esta Navidad Usted la consigue en Titanio Fashion Tenemos dos tiendas Ramón Cáceres 30 Y estamos en Minver con Presidente Vázquez Aquí en Moca Y mismo frente al supermercado Titanio Fashion Venta al por mayor Y detalles Siempre estamos de oferta Eso es siempre, siempre Así que dale para allá Tenemos los calzados Los accesorios Las gorras, las correas Atención caballero Tenemos un especial de jeans Que usted no debe perderse Titanio Fashion Horario corrido Desde las 8 de la mañana Hasta las 7 de la noche Esta llamadita En nombre de Coral Travel Porque para vacacionar Tienes que llamarnos 809-578-5000 Coral Travel Un arrecife de opciones Para divertirte Buenas noches Última llamada Está ahí en línea Bueno Parece que se fue Nosotros despedimos Entre Jerez En el día de hoy Agradeciendo a todos Nuestros patrocinadores Por hacer posible Que durante estos 5 años Nosotros podamos llevar Sonrisitas A nuestros pequeñitos Con algunos juguetes Para agradar Mañana tendremos Un programa especial Con motivo de la noche Buena Así que no te pierdas Entre Jerez Mañana a las 7 Por Moca Visión 48 48 48 Champañita Mañana vamos a traer Champañita Vamos a brindar Vamos a recordar Momentos de Entre Jerez Así que Tienen que sintonizarnos También Saúl Núñez Esa cola de inglesa Una vez más Llega la Navidad Y nuestros corazones Palpitan con el sentimiento fraterno Y una mágica alegría Despierta nuestro interior Con todo nuestro cariño Le deseamos Que la magia de la Navidad Los ilumine Y que se cumplan Todos nuestros sueños El más bello adorno De la Navidad Es una sonrisa El mayor regalo Es el amor Y la esperanza De un mañana mejor Compartimos con ustedes Nuestros mejores deseos Navideños De amor Paz Y amistad En estas fechas Tan memorables Deseamos a todos Nuestros amigos Y familiares Lo mejor En estas fiestas navideñas Y un venturoso año Repleto de prosperidad Y felicidad Jerez Grupo Creativo Presentó Entre Jerez En familia Sintonizanos Otra vez Siete de la noche Lunes a viernes Moca Visión Música Y ¡Suscríbete!